Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano Este si ya salió hace ya algún tiempo, en el año 2016 y se llama Militant O si lo leemos así seguido sería Militant, que es como un juego de palabras entre militar y ant de hormiga Este videojuego Militant ha sido desarrollado por Zibalba Studios, un estudio desarrollador de videojuegos de México ¿De qué se trata Militant? Dice que es un juego de disparos, desplazamiento lateral en plataformas lleno de acción Ambientado en un mundo gobernado por los insectos Una hormiga soldada o solitaria debe defender su colonia de origen a toda costa de una invasión brutal por parte de la infantería de termitas Y creo que algo más La fuerza aérea de las avispas y otras naciones de insectos enemigos Esto, bueno, pues vamos a ver cómo es, está en la demo por supuesto del juego Creo que se puede jugar con control y aparte está en español Vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal es Militant Ok, Cristalita ¿Qué hay, Cristalita? Entre los mandos más poderosos, la tensión es alta Las hormigas, con un ejército experimentado y bien entrenado Y las termitas, cuya principal fortaleza radica en su gran número de soldados Fuera de este conflicto, una guerra civil carcome el imperio de las avispas Una revolución que es alimentada por las termitas y condenada por el reino de las hormigas Tan solo es cuestión de tiempo para que los escorpiones, expertos en la manufactura de armas Y los escarabajos, criticados por mantenerse al margen de la guerra Tomen parte dentro de los eventos que pondrán a prueba la fuerza y habilidad de cada una de las naciones Me gusta el diseño de los insectos Una guerra que todos buscan Una guerra que todos están ansiosos por comenzar Y el casquito de la hormiga es una hojita, si se dan cuenta Bueno, el contexto me gustó, muy interesante Muy interesante Usa para moverte hacia atrás y hacia adelante Ok, sí Push Ah, presiona para saltar y dos veces para doble salto Qué bien, mueve ligeramente para fijar tu objetivo Ah, ok Ah, qué chévere Con R yo apunto hacia donde quiero disparar LT y RT para disparar Ah, es que con una manejo una de las armas y con la otra la otra Ah, ok LT y RT para disparar Con ellas yo manejo las dos armas Uy Ah, también puedo disparar Wow, qué chévere hacia el fondo y todo Ah, qué chévere Eso sí me parece genial Los paquetes de agua recuperan tu energía Ah, qué bien ¿Y esto qué? ¿Para qué sirve? Es como un checkpoint Presiona para ataque cuerpo a cuerpo y hacer daño y repeler balas Uy, qué chévere Mete como cuchillo Ah, y también repele balas con eso A ver, vamos a ver Wow, sí, las devuelve ¿Qué me salió ahorita? ¿Qué me salió ahorita? Ahorita me salió un mensaje pero no Qué chévere Qué chévere Está genial lo de que uno pueda disparar a los del fondo Está genial eso Me gusta la idea de meter cuchillito ¿Para qué es esto? Es como un dash ¿Cierto? Así Uy, combo por cuatro ¿X para qué? Ah, para hacer un impulso aéreo Ah, ¿se puede romper esto? Presiona X para impulso aéreo Ah, claro Qué chévere Ah, no, ¿verdad? Que este está allá en el fondo ¿Y para qué? Para intercambiar armas y que no se sobrecalienten Oh, qué chévere No sabía que se podían sobrecalentar Y que yo podía Ok, con Y Qué chévere Uh, es tan chévere Lanzar rayos láser Está genial Ahí hubo como un pequeño bug Por decirlo así Porque él se quedó en el aire Como cuando la vio a ella Uy No Quiero cambiar de armas Quiero disparar Hacia arriba Uy, siempre Uy, le devolví el tiro Ay, no Yo quiero ir Es allá arriba Ahí Miren, allá hay algo O sea, cómo me voy a Gema de cristalita Pueden ser cambiadas Por nuevas armas En el arsenal O sea, estas gemas yo las puedo después cambiar por armas Mejores armas Y aparte me curé Y todo completo ¿Ve? O sea, qué chévere Es un juego de plataformas Pero muy inspirado en las plataformas clásicas Por decirlo así Porque Más o menos tiene esto de encontrar lugares secretos Muy plataformero ¿Qué es? La vía se regenera con el tiempo Según su actual bloque Ok Uy ¿Esto qué? Esto es cristalita Ah, no Pensé que era cristalita Bien Bien Super Uy Un combo de 7 Mire Combo 10 ¿No hay más combo? Ah, no Ya no más Está genial el juego Realmente No sé por qué O sea, yo sé que Candle Night Es mucho más reciente Que este juego Pero Este juego es del 2016 Pero tiene un estilo plataformero Muy Muy bonito Al fondo Al fondo Mijo Al fondo Al fondo Dispárele a ese ¿Qué? Uy, me están agotando bastante la vida Pero acá hay otra plataforma para subir a hacer algo, ¿ah no? Pensé que yo haría algo allá ¡Ay, no! No, no veo nada más ¡Está genial este juego! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿El jefe o qué? Se llama Drudge Tank O sea, Roach no es cucaracha Como tanque cucaracha, algo así Lo destruí, no ¿Sí? No, no creo No, para mí que como todo juego plataformero Ahorita se convierte en otra cosa ¡Ay, no! Sí lo destruí Porque apunta hacia arriba Aquí, hacia arriba ¡Uy, qué chévere cómo se desliza! ¿Y aquí qué? ¿No puedo irme hacia el fondo? No Por acá salió como que me hubieran salido enemigos O algo así ¡Uy! No sabía que yo podía hacer caer cosas que estaban O sea, yo puedo hacer caer lo que hay en el ¿Arriba? Ah, sí, yo puedo hacer caer eso Miren, acá hay agüita Ah, es que eran dos de razones Están disparando dos Tengan perros Téngale Volví su ¿Aquí qué? Debo disparar, ¿cierto? ¡Ay! Se quedó colgado Eso Allá Allá quedó agua Allá quedó agua Ah, no, mentira Será el este que Revivió Uy, acá hay una Subidita ¡Ay! Ya traía algo, ¿cierto? Ok, ahí acá abajo Es que caía algo abajo Y algo arriba Ah, no, es que sí o sí me toca arriba Volvámosle los disparos Listo, lo logramos Ah, todavía hay más Uy, estos y mi madre Siempre son fastidiosos Me hace pensar No sé por qué No sé Pero pensé mucho En Candle Night A pesar de que este juego Obviamente es más antiguo Que Candle Night Pero de pronto Por lo que son plataformeros Y nos plantean Como unas Llámoslo, no sé Universos Distintos A lo que serían Los plataformas Los tipos de juegos De plataformas Más comunes Por ejemplo En Candle Night Sabemos que es un caballero vela En un castillo Que al parecer Tiene que ver un poco Con su Su historia de vida Y en este caso Plantea un conflicto Entre Entre qué Entre bichos Entre hormigas ¿No? También muy inspirado Asumo en las películas De bichos Y ants Que también es de bichitos Uy, todavía quedo Ok Muy bien Fidel Eres un crack Un severo con vaso Pero eso no me hace daño ¿Cierto? Tengo que cambiar De armas Porque se me están Recalentando Bueno Estuvo bueno Ese combo Uy, allá hay algo alto Uy, qué chévere Pero es que acá hay como un lugar secreto ¿O qué? Esto se puede destruir O sea, a mí no me vengan con Con cosas de que esto no se puede destruir Claro que se puede destruir Pero mi pregunta es ¿El camino es hacia allá? O sea, como que sí Entonces mi pregunta es ¿Qué hay acá? Acá también hay otro muro O sea, aquí hacia entonces ¿Hacia dónde es el verdadero camino? Uy, acá hay un lugar secreto Dice que las cristalitas Estas pueden ser cambias Por nuevas armas Mi pregunta es ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el intercambio De cristalitas? No lo sé Desconozco cómo se hace El intercambio de cristalitas Pero bueno Eso, bien Ah no, sí Tocaba era por acá ya Porque solo era para Recoger la cristalita Mi pregunta es Si yo hago caer Esos cristales Que caen ahí en el suelo Mi pregunta es Eso sí Si le daño O sea, veo que a mí No me hacen daño Pero mi pregunta Le hacen daño a mis A mis enemigos Perdón ¿Les hace daño o no? Está muy bueno Está muy bueno el juego Uy, hijo de madre Siempre Uy, otro enemigo Otro enemigo Ahora sí un jefe Uy Marciano Ay, ay ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Ya lo destruí? No, no, no Yo no creo que lo haya destruido Es un escarabajo Obvio que ahorita Va a volver a renacer ¿Qué? ¿En serio? No, para mí que entonces Estaba como bugueado Ese escarabajo Porque no creo que yo lo haya Vencido así como así Tan fácil Enemigos derrotados 200 Tiempo final 14-02 Ah, también por tiempo Y por todo eso Me dan Cristalita Mi partida perfecta Como morí cero veces Una cristalita Por fragmentos Me dan dos cristalitas Y ya Chévere lo de que Con las cristalitas Aparte puedo comprar armas ¿No? Ah Es un video Como del juego ¿No? Un video que me muestra Como el juego completo Uy, hay momentos En que vamos a usar Vamos a volar Sobre otros insectos Uy, qué chévere ¿Qué es eso que lo persigue? Ah, es un poder Es una habilidad Wow Uy, qué araña Esa no es una araña normal Esa sí era una Como tecnoaraña Gracias por jugar Compra el juego completo Y experimenta el mundo Lleno de acción De Militan Combates épicos Contra jefes Desbloquear armas poderosas Modo de juego inmersivo Para un solo jugador Niveles más intensos Y emocionantes Más de 30 insectos Que son enemigos mortales Steamplay Cloud Save Pues, amigos míos La verdad El juego está muy bonito Es un juego del 2016 O sea, ya casi 8 años Que salió este videojuego Pero es un juego muy bonito Y se nota que lo elaboraron Con mucho cariño Con mucho amor Y con varias inspiraciones La verdad Muy bonito De verdad Militan Esto La verdad Yo creo que lo voy a comprar En algún momento Videojuego mexicano Esto Para bueno Para que se den cuenta De todo el talento que hay Hay videojuegos incluso Que ya salieron hace mucho Y ni uno se había dado cuenta ¿No? Bueno, amigos Eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!